Música Música Roby Clarissa Música Música Llegó la policía corrupta Tojo la plata en la mano Música Llegó el topo Llegó el topo Música Por tu amor, mi cara soñará, te pego el dolor, son a tu lado, también lo voy a olvidar. Sienta el amor, que tu me da, dejas de pasar, mi amor es tan grande, tratando de eliminar. Por tu amor, mi cara soñará, te pego el dolor, son a tu lado, también lo voy a olvidar. Sienta el amor, que tu me da, dejas de pasar, mi amor es tan grande, tratando de eliminar. Sienta el amor, que tu me da, dejas de pasar, mi amor, que tu me da, dejas de pasar, mi amor, que tu me da, dejas de pasar, mi amor. de todo modo, yo con la planta en la mano, ¡conchas! Si a tu mujer también lo venunciaron cuando te pegas con un igual me he puesto, otra cosa sería el mundo sin vergüenza. ¿Lo malo? Que tu mujer te aboya con todo un igual me he puesto, ¡jujo! ¡Soy de hombre! ¡Ay, vergüenza! ¡Oye! ¡Ella me pega pero la barriga mejor no la cara! ¡Adiós! 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 Hace tiempo que han adicido que algún día te marcharon en mí, ¡con sabor! ¡Adiós! 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 Si me dejas, no lloraré, soy bien amplio, me conformaré. Tú no eres la única mujer para escoger, y sin duda ya no vuelvas a cruzarme. Por mi camino, amores, como el tuyo los encuentro en cada esquina. ¡A ver, a ver! Willy Willy, se te nota, se te nota, no lo puedes negar.